¿Cómo fue la fiesta del primer año de Catleya, la hija de Yailin Lamaz Viral y Anuel, pero que este último no estuvo presente? Aquí te cuento todos los detalles. Sabemos que desde antes de que Catleya naciera, la relación entre Yailin Lamaz Viral y Anuel había terminado. Y todo supuestamente por diversas cuestiones de violencia que tenía este cantante de reggaetón hacia la dominicana. Y por supuesto la serie de infidelidades que ella tuvo que aguantar desde que conoció a este intérprete ex de Karol G. Sabemos también todo lo que ha ocurrido con Tekashi y Yailin, pues desde el inicio de su relación, que fue prácticamente cuando Catleya estaba recién nacida, la controversia a ambos los ha perseguido. Pues como olvidar hace unos meses cuando estos dos estuvieron envueltos en una serie de acusaciones y denuncias por parte de las autoridades y también de personas allegadas a ellos de violencia doméstica. E incluso Tekashi estuvo en prisión entrando y saliendo por los videos que incluso se expusieron a través de las redes sociales. Además de todo ello, aparentemente la pareja está más feliz que nunca, pues además de tener estas controversias y de incluso trabajar juntos con algunos temas, Tekashi adora a Yailin o por algo está con ella. Y además de darle muchísimos regalos, lo que sí se le llega a reconocer a través de los comentarios de los usuarios de las redes sociales es la cercanía y la figura paterna que él está representando para la pequeña Catleya. Quien justamente se queda como pues en discordia de lo que ocurre con su polémica mamá, con la pareja actual de ella misma y su padre tan ausente Anuel. Que esto pues no es novedad, pues sabemos tiene otros dos hijos a los cuales tampoco no ve bastante. Y recientemente a través de las redes sociales de Yailin pudimos darnos cuenta de lo felices que estuvieron durante el festejo del primer año de esta bebita. Que además ya comenzó a dar sus primeros pasos, situación que mantiene bastante emocionados y felices a toda la familia de esta pequeñita. En las redes sociales, en las imágenes que se pueden ver y que circulan ya, pues vemos cómo disfrutaron de un día de alberca con los invitados y que todo estaba en tonos pasteles. Pues incluso Yailin se vistió acorde a la vestimenta de su hija para poder combinar así como con la decoración de los globos, el gran arreglo que tuvieron para poder partir el pastel, poner los regalos, disfrutar de una deliciosa comida y por qué no, darse un buen chapuzón en la alberca porque el calor ya comienza a sentirse. Por supuesto que no estuvo presente Anuel y las preguntas en las redes sociales es ¿por qué no pudo estar y olvidarse de todos los problemas tan solo unas horas y así celebrar el primer año de su pequeña hija? ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.